La verdad que increíble, estábamos con mucha expectativa, no sabíamos si iba a venir mucha poca gente, la verdad que se sumaron alumnas de los otros profes y estuvo hermoso. Es como que se cumple con la consigna, ¿no? Hay movimiento. Sí, sí, sí. La idea es esa, la idea es que de a poco se vayan sumando, este es el primero que se hace, el próximo año o más cerca del verano que se haga, al aire libre o adentro, pero que la gente se sume, la idea es que la gente se mueva, que esté en actividad todo el tiempo. ¿En tu caso? ¿Cuándo? Yo empecé a los 12, 13 años con Susana, siempre me gustó, mirando la tele, todo me fascinaba y arranqué, después seguí con Ismael, después me fui a Córdoba, estudié en Córdoba, ahora vengo para acá y tengo la posibilidad de estar ahí en la Academia Universo Dance con mi hermana, tengo mi propio grupo de Fit Dance, la actividad quedó ahí. Por nada que ojalá se repita, ¿no? Ojalá que se repita porque se va a ir sumando cada más gente y esa es la idea, que se arme una movida de actividades en general, de actividades físicas, de baile, de gimnasia, de todo. Gracias a vos.